Medellín, todos por la vida. En este momento el avance del primer puente militar se encuentra en un 60%. Este puente dentro de sus características técnicas soporta un peso máximo de 40 toneladas en carga viva. Estas 40 toneladas pueden ser distribuidas en varios vehículos. No significa que sea un solo vehículo en el puente, sino varios vehículos siempre y cuando no se supere la capacidad máxima por tanto. El puente tiene una longitud total de 60.69 metros y un ancho libre de 4.20 metros. Medellín, todos por la vida.